que tal gente nos encontramos en pro para la misión del evento de halo para acceder a la isla solamente debes ir a cualquier muelle de cada región y hablar con la momia que te llevará murky town aquí vamos a hablar con bots que nos pedirá ayuda para investigar uno de los pueblos ya si hacer en Ibilis o Dreadtown yo accedí a investigar en Dreadtown luego tenemos que derrotar a todos estos NPCs para que nos den unos caramelos que los utilizaremos un poco más adelante y 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 después de conseguir los tres espíritus nos dirigiremos al Poké Center y de ahí a Drek Town y 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